Los diputados que aprobaron el contrato minero declarado ilegal por la Corte podrían ser procesados penalmente. Linda Abram nos tiene los detalles. Linda, adelante. El abogado Miguel Antonio Bernal, con 50 años de experiencia como catedrático de la Universidad de Panamá en Derecho Constitucional, manifestó que hay méritos suficientes para procesar penalmente a los 45 diputados que aprobaron el contrato minero. 45 diputados que votaron a favor violaron la constitución 25 veces, como dice el fallo de la Corte, y ellos también tienen que ser procesados. En este caso, pues, por la Corte Suprema, puesto que así lo dispone esta constitución en la cual caimán no come caimán. Pero el pueblo panameño, creo yo, en primer lugar, es obligación de todos los ciudadanos leerse el fallo para que se den cuenta realmente por dónde va la procesión. En segundo lugar, no dejarse meter miedo por la minera y sus comunicados en contubernio. No olvidemos que este ha sido un gobierno pro-mina. Sus ministros, sus diputados, sus partidos, todos los partidos son pro-mina. Así que le corresponde al pueblo panameño, que ya ha hecho valer su poder, estar vigilante. El precio de la libertad es una eterna vigilancia, nos enseña Tomás Jefferson. Y darle un voto a un contrato que se les había advertido con suficiente lucidez durante las semanas anteriores, que era violatorio de los 25 artículos de la Constitución, de más de 5 códigos de la República, de convenios internacionales, pero sobre todo, sobre todo, violatorio de la voluntad popular. El profesor en Derecho Constitucional, Miguel Antonio Bernal, manifestó que los 45 diputados que aprobaron el contrato minero, el cual fue declarado inconstitucional por decisión unánime por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, no pueden argumentar desconocimiento porque en el periodo de consulta se explicó que ese contrato violaba al menos 25 artículos de la Carta Magna de la República de Panamá. Con cámara de Carlos Figuera, Linda Brandt, Next Noticias. Gracias, Linda, por la información.